Mi nombre es Tawide Picaneray, joven de la comunidad Jaioriototo-Tibiozoe, uno de los futuros líderes. Uno de los aportes fundamentales desde mi persona hacia mi comunidad es el hecho de estar colaborando desde una perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Y creemos que el EAMI se está matando lentamente a través de la deforestación. EAMI para nosotros es nuestro mundo, el bosque, el monte, la que nos da vida, la que nos da alimento, la que nos da cultura. Esperamos que esta película EAMI pueda concientizar también a los coñones para que puedan ver, visualizar cómo se está matando lentamente el EAMI, el mundo, y en particular en el territorio Jaioriototo-Tibiozoe, aquí en Paraguay. Y sin EAMI no seríamos absolutamente nada. Por ende, estamos en defensa permanente por la preservación, por la conservación de nuestro bosque, que es EAMI. Gracias. 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 Gracias.